¡Suscríbete al canal! Tengo que decir que este monstruo, antes que nada, es un monstruo que yo no recomendaría comprar. O sea, comprar con gemas, lo que es en oferta 250 gemas, no lo recomendaría. Porque no es un monstruo malo, pero tampoco es un monstruo que sea super mega bueno. Tiene un ataque para un enemigo en cuanto al daño, porque reduce el daño 100%, tiene efectos negativos aleatorios de forma grupal, tiene ataques que, en fin, puede ser interesantes, tiene buena velocidad, pero realmente hay muchos otros monstruos bastante mejores que Houdini. Y después, por ejemplo, los libros a los que pertenecen solamente son el libro de exclusivos. Que, en fin, es un libro donde no suele tener la gente gran cosa, pero yo comprar un monstruo para un solo libro, sabéis que no es algo que suela hacer. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos uno de los ataques que os digo, que provoca poco daño de magia a todos los enemigos y aplica un efecto negativo aleatorio. Un ataque que, bueno, no está mal, pero es que hay muchos monstruos que hacen esto y cosas mucho mejores. Entonces, realmente es eso. Por ejemplo, me encanta el conejo, me encanta el conejo que se saca del sombrero. Luego, otro ataque, tenemos presagio de área, donde dice, provoca poco daño de magia a todos los enemigos y aplica un efecto negativo aleatorio. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, es que tiene dos ataques iguales. Presagio de área y predicción de área. O sea, provoca poco daño, provoca poco daño. Magia a todos los enemigos, magia a todos los enemigos. Aplica un efecto negativo aleatorio, aplica un efecto negativo aleatorio. O sea, es que es igual. No entiendo realmente por qué gente le han puesto dos ataques exactamente iguales. Supongo que, bueno, porque como tienen cuatro turnos de cooldown, pues cuando tienes uno no disponible, pues haces el otro. Pero bueno, a mí esto me parece un poquito absurdo. De hecho, es que siendo uno de esos ataques de categoría 3, yo la verdad que vería bastante más útil que uno fuera un efecto negativo y otro fuera dos efectos negativos. Que tampoco es algo súper meca roto. O sea, muchos monstruos, como Master Skip, por ejemplo, que es súper antiguo, pues lo tienen. Bien, luego este ataque, por ejemplo, tal vez subes, elimina el 75% de la energía de todos los objetivos. Que no está mal. Eso de todas formas lo vamos a probar. Porque pone, elimina el 75% de energía de todos los objetivos, pero luego pone un enemigo. Y pone recupera el 50%. O sea, esto es lo típico que a saber cuál de las cosas está bien. Si un enemigo o todos los objetivos. Entonces, si es todos los objetivos, realmente está bien porque sería casi un devorador de energía. Lo único que, bueno, no le vas a devorar toda la energía, pero pararías casi a los tres enemigos. Entonces, como digo, no está mal. Pero si es individual, no es para tanto. O sea, es un ataque que no sería para tanto. Y bueno, ya el último ataque que nos quedaría por aprender es el que reduce el daño totalmente al enemigo. Que es este, ¿vale? Toque de fascinación. Provoca bastante daño especial. Puede aplicar al objetivo una reducción de daño del 100%. Lo cual, para un atacante, en fin, lo para solamente durante un turno, pero bueno, por lo menos lo para. Lo malo es que los noqueos, congelar o cosas que tenga ese atacante nos los comeríamos igual. Y pues puede hacernos el lío en cualquier momento. Así que, bueno, estos son los cuatro ataques que yo, por ejemplo, recomendaría con Judini tal y como yo lo voy a utilizar. Quizás haya gente que prefiere utilizar lo de atacante y a lo mejor le ponga los ataques que más daño tienen. Pues sería correcto también. Yo no lo recomiendo de atacante porque ahora, como vamos a ver, a nivel 100 realmente no tiene estadísticas muy altas. La fuerza que tiene a nivel 100 son 3.080 de fuerza. Y yo, sinceramente, con 3.080 de fuerza y el daño que tiene de habilidades, poner a este monstruo de atacante, pues no me termina de convencer. Pero que, aunque parezca una burrada, tampoco lo es. Tener en cuenta a Pixelion. Pixelion es un monstruo peor que Houdini, pero que le pasa un poco eso. No tiene daño, pero al fin y al cabo es que si lo utilizas de monstruo de efecto, los ataques que tiene son tan malos que yo como monstruo de efecto a Pixelion no lo quiero. Porque además falla siempre. En fin, a mí Pixelion no me gusta nada de monstruo de efecto. Entonces, ¿qué haces? Pues o lo utilizas de support o le pones runas de oro para que genere más oro. O lo pones de atacante que al fin y al cabo, aunque haga poco daño, por lo menos. Es que tener un monstruo de efectos que no para enemigos es inútil. Pero tener un atacante que tenga poco daño, pues por lo menos hace algo más. Hará poco daño, pero hace algo de daño. Entonces, bueno, aquí estamos viendo. Fuerza tiene poca, velocidad tiene bastante y vida pues normalita. Entonces, bueno, yo veo tres opciones o cuatro opciones, mejor dicho, a la hora de utilizar a Houdini. Primera opción, ponerle runas de oro y simplemente tenerlo de minero. Que, bueno, si no le vais a dar uso, es la opción que deberíais elegir. Si creéis que Houdini no os va a servir y lo habéis conseguido en algún evento o algo y que no lo utilizáis nunca, pues le ponéis runas de oro y por lo menos generáis más oro por minuto en vuestra cuenta. Segunda opción sería utilizarlo de support, que es como lo voy a utilizar yo. ¿Por qué? Porque, bueno, considero que no tiene ningún ataque para parar enemigos de forma segura. Ninguno, ninguno, ninguno. Porque, a ver, los dos grupales de efecto negativo aleatorio a mí no me parece para nada seguro. Porque puede salir cualquier cosa. Travesuras no lo elimina al 100% de la energía. Por lo tanto, tampoco me parece útil para parar enemigos. Y toque de fascinación solamente para al atacante. Entonces, utilizar este monstruo de efectos, que sería la tercera opción, a mí no me gusta. Entonces, segunda opción sería ponerle runas grupales, que es lo que voy a ponerle yo de velocidad. Daríamos velocidad a nuestro monstruo de efectos en condiciones. Y este simplemente está para ayudar al monstruo de efectos a parar los enemigos. Imaginaros que tenemos a Tetis, que posiblemente es un buen combo. Devoras la energía a los enemigos y después, cuando ya han recargado, se la quitas de nuevo con Houdini. Entonces, pues, iría bien, sería buen combo. Y, por lo tanto, te conviene que Tetis sea la que ataque primero. Por tanto, se le pone runas de velocidad grupal. Tercera opción, como he dicho, sería poner velocidad individual y utilizarlo de monstruo de efectos. Si alguno considera que es que no tiene mejor cosa, es el único legendario que tiene, pues esta opción podría ser correcta. Y luego ya, la cuarta y última opción sería utilizarlo de atacante. En ese caso, los ataques que debería de aprenderle sería solo daño uno de ellos. Los aprenderías, por ejemplo, en lugar de travesuras o en lugar de cualquiera que quita menos, le aprendes solo daño. Que cada turno podrías meter 65 de daño. En fin, va a ser un atacante que no tenga demasiado, demasiado daño. Pero, por lo menos, como digo, si no te convence absolutamente nada de las otras tres opciones, pues es la única opción que te queda. Y tanque, por favor, no lo hagáis porque no tiene ninguna habilidad de tanque y, además, tampoco tiene mucha vida. O sea, lo único que haríais es hacer perder tiempo al enemigo. El rasgo pasivo, bueno, tenemos inmunidad a la posesión y la habilidad especial es 60 de daño grupal y aplica dos efectos negativos aleatorios. Que, en fin, tampoco me convence demasiado. Así que lo siento, Houdini, en cuanto a diseño. Esto es guapísimo, pero no me mola nada los ataques que tiene. Así que, bueno, dicho esto, vámonos a PvP y a ver qué podemos hacer con este monstruo. Bien, pues este es el equipo que vamos a utilizar en PvP, Tetis, Houdini y luego Cruzbo, porque son, bueno, es de la última review que hice. Así podemos ver también mejor a Cruzbo y Tetis porque, como he dicho, yo creo que haríamos buen combo. Entonces, vamos a darle al registro de batalla, defensa y a ver si podemos pelear contra algún enemigo que sea facilito. Por ejemplo, este brigadier creo que es más o menos fácil, así que le vamos a dar la venganza. Y a ver, la cosa aquí está, vale, no tiene Tetis en el equipo, por lo que veo, así que va a ir mejor. Atacamos nosotros primero. Hacemos devoradoras de energía de primer ataque y ya los enemigos van a recargar dos de ellos. Entonces, ahora probaremos con Houdini si el ataque que tiene de energía es grupal, es individual. Ahí ya resolveremos nuestra duda. Por ejemplo, por aquí mientras podríamos poseer dos turnos a alguien como a Barbatos, que yo creo que sería lo suyo. Bueno, no. No, 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 no. No porque... vamos a hacer mejor esto. Comprobación de seguridad. Porque si le voy a quitar la de energía es tontería poseer los dos turnos. Mejor no lo guardamos. Vale, pues utilizamos travesuras. Por ejemplo, a mí el que más me conviene aquí parar sería Voltaic, que es más difícil. Entonces, travesuras, a ver... Exacto, es individual. Pues tenemos un problema, porque tenemos ahí un ataque que es bastante inútil. En fin, y ahora tenemos que parar a Barbatos. Madre mía, que me la vas a liar, Houdini. Es que lo estaba oliendo, lo estaba oliendo. Pone que quita la energía a todos los objetivos, pero no. Te la das a ti mismo, se la quitas a Voltaic, que es el que hemos seleccionado, pero a los otros dos no le quitas energía. Así que esperemos que no me haga gran cosa Zayla. Ay, madre mía, Houdini, Houdini. Pues entonces es peor monstruo de lo que yo creía. Sinceramente, no merece la pena. Encima me va a atacar a Tedis. No merece la pena comprarlo en oferta, porque si encima ese ataque no es siquiera grupal, es que no tiene forma de parar al enemigo. Por lo tanto, he hecho bien en utilizarlo de support y no de otra cosa. Vale, pues si os digo la verdad aquí, la única esperanza que tengo, tenemos esta ataca que quita 70, pero la única esperanza que yo veo que tengo es poseer dos turnos a Barbatos y que se haga el combo perfecto a sí mismo. Es lo único que veo que podría servir. Reducción total de daño no serviría de nada en estos enemigos. Y es que ahora está el tema de que si uso... Es que si os digo la verdad no voy a hacer nada. Es que si hago efecto negativo aleatorio y congelo a Barbatos, he perdido la pelea. Entonces, lo único que veo yo así, más o menos útil, sería toque de fascinación en Zayla, que es la que ataca, y por lo menos en uno de sus turnos no me va a quitar vida. Pero ya después sí, porque atacaría varias veces. Entonces, a ver, fuego del infierno. No me falles en Zayla, por favor, que es la peligrosa madre mía, tío. Vale, Cajo Absoluto no tiene turno extra, así que aquí me viene bien. Ok. Y ahora podríamos hacer... Vamos a ver cómo va la cosa. Mal, por lo que veo. Vamos a hacer energía de Eldritch para recuperar la energía y podemos hacer solamente impacto exterior. en Voltaic, por ejemplo, y a ver si con la quemadura se va muriendo. Que sí, se debería de morir. Hace descargaje estática, vale, vuelve a recuperar el turno y hasta luego, Voltaic. Bien. Ahora ataco con este. Mira, va a salir el ataque especial, vamos a verlo. Bueno, no, es que de nuevo me preocupa lo mismo, tío. Porque está Barbatos poseído. Y aquí ya me entra la duda. Es que yo no sé si podré sobrevivir. Además, Zayla tiene baluarte. Voy a recargar. Es que no quiero, es que necesito que Barbatos ataque a Zayla, tío. Necesito eso. Así que Barbatos, confío en ti. Corazón demoníaco. Vale, la quita 21.000. Y vale, ganamos la pelea, ¿no? O sea, sí, la hemos ganado, la hemos ganado. Gente, hemos ganado la pelea. Madre mía, después de todo, ha costado, pero hemos conseguido ganar la pelea. Madre mía, justísimo eso. Al final no hemos visto el ataque especial, pero bueno, imagino que me saldrá ahora en otro combate más adelante. Y si no, lo probaremos en el mapa de aventuras para ver la animación de su ataque especial. Así que bueno, vamos con el siguiente combate. Vale, gente, pues esto viendo. Y para el siguiente ataque vamos de nuevo a meternos en el registro de defensa. Y vamos a pelear, por ejemplo, contra Melifecent. Vamos a dar la venganza y a ver que... Es que ni me miro el equipo. Vamos aquí a la sorpresa. Vale, tiene un equipo, mira, muy parecido. Tiene a Barbatos ahí de nuevo. Y a ver qué podemos hacer en este combate. Empezamos de momento igual que antes. Usando devoradores de energía para parar los enemigos. Ya sabemos que por lo menos el ataque ese de Banos no es grupal, sino individual. Así que ya a partir de ahí cambiaremos un poquito nuestra estrategia. En este caso vamos a hacer otra vez lo mismo. Comprobación de seguridad completa. Hacemos algo de daño. Provocamos pesadillas, que no viene nada mal. Y esta vez vamos a hacer, por ejemplo, presagio de área. Y vamos a aplicar un efecto negativo. Que mira, hemos poseído Tetis. Y eso ha venido perfecto, en realidad. Recargamos con nuestro Tetis. Y ahora tenemos parado a sus tres monstruos sin ningún problema. Además, podríamos poseer ya dos turnos a Bárbatos. Sería una de las opciones. Y voy a hacer tropas acuáticas de élite en este caso. Como Tetis está poseída, me lo puedo permitir perfectamente. Con esto ya tenemos un poco de daño y precisión más en Cruzbo, que va a venir perfecto. Y en Judini también, porque así el efecto negativo aleatorio y eso, pues acierte. Mira, otro más. Por si acaso. Por si acaso. La verdad, me hubiera venido mejor que si hubiese usado otro ataque a sí mismo. Pero bueno. Por lo menos no ha atacado, que es la idea. Vale. Y en este caso, el individual, por ejemplo, podría venir bien. Ahora porque quita 27.000. Pero si os digo la verdad, deberíamos de poseer a Bárbatos dos turnos. Nos es más seguro eso que otra cosa. Y ahora ya con vanos, a ver qué es lo que hacemos. Por ejemplo, podríamos dejar sin energía. O, espérate, ¿cuánto daño tengo aquí? 2.000. Bueno, es que tampoco merece mucho la pena. En fin, voy a hacer predicción de área. Por favor, no pares a Bárbatos. Por favor, por favor. Vale, ha salido de nuevo metalizado, así que ni tan mal. Ya tenemos a Bárbatos entonces en su punto. Y ahora vamos a aprovechar, vale, hemos puesto lentitud en Tetis, por lo que veo. Pues aprovechamos para hacer ataque abismal en Goldfield. Lo paramos. Y con esto está todo bajo control. La aceleración corrupta. Vale. Se carga así mismo a Tetis. Así que bien, uno menos. Y en el siguiente turno está poseído, así que esto ya está bastante bajo control. Además, tenemos ahora el individual fuerte con Krugbo para cargarnos, por ejemplo, a Goldfield. Y solamente quedaría Bárbatos, que se va a atacar a sí mismo. Así que la pelea yo creo que está ya bastante bajo control. De hecho, debería de atacar a Bárbatos ahora que lo pienso, porque aprovecho bastante más el daño. ¿Esto qué es? Máscara de carga. Añade energía. Vale, vale. Me había asustado. Yo es que veo ya una reliquia y me asusto. Porque digo, verás tú, ahora lo que es lo que hace la reliquia. Vale, pues vamos a utilizar un austro marino helado en Bárbatos. Me lo quiero cargar ya realmente. No vaya a ser que utilice daño doble más turno extra y me ataca a mí y me la líe. Así que nos lo cargamos y nos lo quitamos de en medio. Y ya con vanos podríamos hacer travesuras. Quitaríamos de nuevo toda la energía a Goldfield. Y además nos recuperamos nosotros la energía. Así que viene bastante bien. Con Tetis no tenemos ataques. Y por aquí podemos recargar la energía de Krugbo. Y aparte conseguimos turno extra para hacer, por ejemplo, comprobación de seguridad completa. Provocamos pesadillas. Y esto debería de estar ya listo, gente. No se muere, pero vamos, se muere en el siguiente turno con las propias pesadillas. Y si no, le metemos un golpecito con Tetis. Y combate ganado de nuevo. La verdad que bien. La verdad que bien. Pero bueno, la sensación que me estoy llevando con Houdini básicamente es que no hace gran cosa. Para mí que Houdini apoya, pero tú sabes, de forma muy aleatoria. El travesuras, por ejemplo, con Juntas de Tis sí que viene bastante bien. Porque como los enemigos van a estar casi siempre con poca energía de haber estado recargando. Pues viene bien, viene bien. Pero si fuese grupal, la verdad que sería mucho mejor. Y como digo, el tema de dos efectos negativos aleatorios también muchísimo mejor. Así que última pelea. Vamos contra un Ouro, Sigursus y Frostbite. ¿Vale? Así que vamos a darle caña. Empezamos de nuevo con devoradores de energía. Hostia, espérate. Porque lo malo es que aquí Frostbite se va a recargar energía. Me acabo de dar cuenta. ¿O no? Como no tenía aquí... Ah, no tiene revitalizado. Vale, más 20% de energía extra. Vale, vale. Que me he confundido. Vale, podemos hacer comprobación de seguridad completa por aquí. Me creía que ese efecto pasivo era el típico de que si te atacan con un ataque de agua, recarga energía. Pero no, ese es otro distinto. Vale, pues vamos a hacer en este caso presagio de área de nuevo. Aplicamos un efecto negativo aleatorio a los enemigos. Y miremos poseído a uno. Veneno. ¿Esto es veneno o tóxico? No, toxina. Entonces, mala suerte. Hubiera referido un veneno para que pierda vida por turnos. Pero bueno, es lo que hay. Y aquí lo que me estoy temiendo, tío, es que Ouros me saque el especial. Porque no está poseído ni nada. Pero bueno, hemos tenido suerte por lo que veo. Frostmite me va a hacer un ataque. Y me cago en sus castles. Me la acaba de liar. Me la acaba de liar. Vale, pues va a atacar además otra vez. Veremos qué es lo que hace. Va a atacar otra vez. Y me va a atacar también Ouros. Me va a atacar también Igursus. Uf, 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 uf. Vale, me ha salido Libera el Draken. Pero esto no me vale de nada ahora mismo. Así que recargo mejor que necesito energía. Me estoy temiendo el ostión que me voy a llevar. Vesubio. Vale, eso le da protección. Y Ouros no va a tener demasiado daño. El problema es Igursus y no me ha hecho nada. Así que bien. Y el ost se le da un escudo. Vale, da igual. Porque ahora creo que tengo que obligadamente... Ah, no tiene espejito. Ay, me va a devolver los ataques y todo. Vamos a ver qué podemos hacer. Sí, espejito, espejito. Devuelve el ataque completo. Pero como soy inmune a la posesión. Podemos poseer a este durante dos turnos. Y yo no me voy a poseer. Ah, y de hecho se la ha enviado... Ah, bien, bien. Se ha poseído a sí mismo igualmente. Porque como estaba poseído... Maravilloso. Vale, pues vamos a utilizar tropas acóticas de élite para conseguir energía. Porque es que no podemos hacer otra cosa. Tiene protección Igursus. Así que cualquier ataque que haga va a ir hacia él y me lo va a devolver. Así que no podemos hacer nada. Parásito glacial... Vale, me da igual. Houdini, buen trabajo. Has distraído al enemigo. Ya has hecho más que en los otros combates. Vale. Igursus el problema es que sigue teniendo la protección. Así que aquí estoy un poquito en la mierda. Porque esto, ¿cuánto quitaría? 26.000. Podría hacerlo igualmente, eh. Ahora que lo pienso. Podría hacerlo, me lo va a... Ah, no. O sea, sí. Claro, está poseído. O sea, que se lo haría a sí mismo el ataque. Vale, vale. Pues vamos a hacer devoradores de energía. Creo que debería de salir bien esto, gente. O sea, hago esto. Me devuelve el ataque, pero se lo devuelve a sí mismo, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Perfecto. Oye, pues estaba a punto de cagarla porque no se me había ocurrido. Pero ahí lo tenemos. O sea, hemos dejado al enemigo sin energía sin nosotros correr peligro. Y además, es que sigue poseído y todo. O sea, que va a venir bastante bien. Aquí recargará, supongo. Ahí está. Y tiene poseído... A ver qué tiene todavía. Porque si sigue teniendo eso... A ver. Claro, está poseído, pero ya no tiene el espejito espejito. Y ha salido por aquí Tom Dental, que vamos a hacerlo. El ataque especial de Krugbo. Y el que todavía no hemos visto es el de Houdini, tío. Al final no me ha vuelto a salir en este combate. Es que tenía que haber aprovechado, tío. En el combate anterior... Tenía que haber aprovechado porque no me suele salir con mucha frecuencia los ataques especiales. Pero bueno, mala suerte. Vale, a ver. Recarga por aquí. Y bueno, este combate ya está casi terminado, gente. Solamente tenemos que recargar con Teti. Ay, tenía de liberar de la quentinada, es verdad. Se me ha olvidado utilizarlo. Pero bueno, a ver si me sale con Houdini, por favor. Ataque especial, no pe. Joder, es que tengo prisa, tío. Tengo prisa y no quiero ponerme en el mapa de aventuras a probar el ataque especial. Así que lo vamos a dejar por aquí y no pasa nada. Tampoco nos vamos a perder gran cosa seguramente del ataque especial. Lo único que no hemos visto es la animación. Por lo demás ya lo hemos visto todo de Houdini. Y pues como digo, un monstruo que si habéis conseguido en algún evento. Ya he dicho las cuatro opciones como se podría utilizar de forma eficiente. Y si os sale en oferta y lo que sea, yo no recomendaría comprarlo ni pagar 250 gemas por él. Porque es que hay muchos legendarios, muchísimos, muchísimos, muchísimos mejores que él. Ni siquiera pertenece a muchos libros como para que me digas. Pues sale rentable porque así te quita varios requisitos de encima. No, es que ni con esa. Es que no merece la pena. Yo no veo ninguna razón, la verdad, para comprarlo. Más que a lo mejor que te guste el diseño. Digas, oye, pues a mí me parece un monstruo muy chulo. Y en ese caso, pues sí. Compralo si te gusta simplemente el monstruo y ya está. Y es para la colección. Así que nada, gente. Yo voy dejando por aquí la review. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.